No solamente por la cercanía que tiene con unos hubs a donde llegan muchos colombianos y de donde además salen también muchos mexicanos hacia Colombia, como por ejemplo Ciudad de México, o por ejemplo incluso Cancún también, que tiene una gran conectividad con Michoacán, y en donde tenemos una gran conexión de siempre, cultural y por ejemplo de productos de naturaleza. Una de las grandes coincidencias también es, por ejemplo, el tema de las mariposas, la mariposa monarca. Colombia es el país número uno de mariposas en el mundo, y tenemos más de 300 especies endémicas, cosas que definitivamente nos unen, creo que nos hacen destinos complementarios y que adicionalmente, en el caso también de Colombia, nos pone como una referencia clara en temas comunitarios, de cocina, de gastronomía, digamos muy relevante también para nutrir y para fortalecer los productos turísticos en nuestro país. Una última cosa.